La solución de y me dan esta ecuación, en lugar de AX vamos a guardar ABCD Entonces 7 medios en A 3XP 7 más 6 logaritmo base 2 de 3 sobre 2 más 3 logaritmo base 2 de 3 en C Y menos 3 más 6 logaritmo base 2 de 3 sobre 2 más 3 logaritmo base 2 de 3 en D Entonces vamos a hacer la ecuación, solo que en lugar de AX vamos a poner ABCD Entonces tengo 2 exponentes, 7 menos 2A Derecha, alfa dos puntos, 3 exponentes, 3A menos 6 Entonces me da 1 y 540 Entonces no, ¿verdad? Con B Le da 2.48 y 7.22 Con C 4.32 y 4.32 Por lo tanto la opción correcta aquí para hacer La opción C sería la opción correcta